Con mucho cariño para todas las madres Pa' la mamá de las mamases Ay, pa' que no digan que nomás canto puro mugrero De Paquita A ti, virgencita Mi Guadalupana Yo vengo a ofrecerte un canto valiente Que México entero te brinda soñante Yo quiero decirte Lo que tú ya sabes Que México te ama Que nunca está triste Y que de nombrarte en el alma Tu nombre es orgullo El mundo lo sabe Eres nuestro orgullo México es muy tuyo Tú guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos La que con sus manos sembró rosas bellas Y que con sus manos sembró Este lindo suelo Y lo bendeciste Porque era tu anhelo Porque era tu anhelo Tener un santuario Y incluso en los ojos sembró Y que estuviera Contra un maldito Y que de nombrado Y que de nombrado Y que de nombrado Y que de nombrado Que no digan que canto puro mugrero